Arqueólogos han desenterrado algunos objetos muy extraños en un antiguo templo hindú llamado Esraesran, en el complejo del Templo de Angkor, en Camboya. Uno de estos objetos es una estatua de una tortuga hecha de piedra, en cuyo caparazón había una pequeña tapa rectangular. Cuando la retiraron hallaron un gran agujero, que tenía una extraña sustancia parecida al gel de sílice húmedo. Pero los arqueólogos han encontrado algo aún más extraño, otra tortuga de piedra que también estaba enterrada, y fueron capaces de abrirla también. Este tenía una tapa en forma de triángulo en su caparazón. Y lo que encontraron dentro fueron muchas piedras de cuarzo cristalino pulidas con gran precisión. Pero en el interior del contenedor de las tortugas también encontraron algo aún más extraño, delgados cables de bronce. Los arqueólogos están desconcertados por esto, y lo descartan diciendo que eran sólo hilos usados con fines religiosos. Pero ningún ritual hindú o budista utiliza hilos de bronce. En el lugar también se encontró una antigua estatua parcialmente destruida de una deidad hindú budista llamada Naga, en cuya superficie tiene grabado un círculo con patrones geométricos dentro, que se cree podría representar un diagrama de una determinada frecuencia. Los expertos confirman que estos objetos tienen al menos mil años de antigüedad, pero podrían ser mucho más antiguos. Tan pronto como fueron encontrados, los lugareños empezaron a venir y a rezar en gran número, porque sentían una extraña energía irradiada por ellos. Los camboyanos son personas muy espirituales y realizaron todo tipo de rituales con estos artefactos y cristales. Pero, ¿es sólo energía espiritual irradiada por ellos, o hay ciencia detrás de todo esto? De acuerdo al investigador indio Praveen Mohan esto podría tratarse de un antiguo dispositivo de radio de cristal para comunicarse con entidades que habitan otras partes del universo. Los aparatos de radio de cristal que usamos hace algunas décadas eran simples dispositivos hechos con bobinas de cables y cristales de cuarzo. Lo único que le falta a estos artefactos es una antena, y se podría hacer un aparato de radio a cristal con estos artículos y empezar a recibir señales. Dice Praveen Mohan. Curiosamente los arqueólogos también encontraron otros extraños objetos metálicos de muy alta calidad que casi no muestran deterioro, y que podrían haber servido de antena. Es posible que estas varillas de metal de alta calidad con tres puntas podrían haber sido levantadas en el aire, y fueran utilizadas como antenas para la comunicación por radio en la antigüedad. ¿Podría estos artefactos cumplir los requisitos para ser un dispositivo de radio? Si es así, será posible que los antiguos constructores lo utilizaran para recibir información proveniente del espacio profundo enviadas por estas deidades, sintonizado en una frecuencia especial dada por ellos. ¿Qué otra cosa puede explicar el hallazgo de alambres de cobre, cristales de cuarzo, un tridente inoxidable, un diagrama de frecuencia, todos hallados en el mismo sitio? ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.